La verdad que re bien, los chicos cada vez más, por suerte las descripciones nunca se cerraron y hasta el día de hoy seguimos recibiendo chicos nuevos que van viniendo con los padres, con planillas, así que siempre sumando chicos. Y como se puede, hoy, esta semana, parece que el clima nos acompaña bastante lindo como para ir a la playa, que por ahí es lo que más disfrutan los chicos, que vienen y enseguida quieren ir al agua. Pero bueno, dentro de lo que es playa también aprovechamos para hacer juegos recreativos, integración, y bueno, y de todo un poco. Se viene trabajando bien. Y hoy tenemos en total 110 chicos, que es más o menos la cifra que venimos manejando, lo más que hemos tenido, 154. Así que bueno, es lunes, recién estamos arrancando y esperamos que la semana se vayan sumando más chicos todavía. Al principio vienen un poco dormidos, pero ya después de desayunar empiezan con el quilombo que quieren ir a la playa, quieren los juegos, enseguida se empiezan a emocionar. Y más cuando se van encontrando con los amiguitos que se van haciendo en la colonia, enseguida se van potenciando, como quien diría. Realizamos un taller de cocina, realizamos una visita a lo que es el Museo Acuavidas, que tenemos acá en playa. Y bueno, después con actividades acá dentro del gimnasio, arranca aproximadamente a las 8 de la mañana, el desayuno terminamos a las 9 más o menos, y las actividades estamos cerrando 12 y media, una más o menos, desde lunes a viernes. Las inscripciones siguen abiertas hasta el último día, para que los chicos se puedan sumar. Lo único que hay que completar es una planilla, que es más que nada para el tema del seguro, que se puede retirar acá mismo. Cuando los traen a las colonias, le damos la planilla, se completa, y se carga el chico el sistema y ya está listo para venir. Si no, en los centros vicinales también están disponibles las planillas, y directamente las presentan ahí.